Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria-Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Reyes. Gracias. Presidente Jauna, diputado Oc, Arrachal de Ongustí hoy. Decía Mark Twain que nunca discutieras con un ignorante porque él te hacía descender a su nivel y así te ganaría por experiencia. Y siguiendo esa máxima es como afrontamos este debate, es decir, no vamos a perder un minuto en discutir tesis negacionistas, en rebatir argumentos negacionistas que solo desde la ignorancia o quizás la mala fe se pueden sostener. Y de esas ha habido muchas, es verdad. También hay que decirlo, hemos evolucionado algo, incluso se ha evolucionado algo en el campo del negacionismo. Ya por lo menos no nos alegramos de que la temperatura siga subiendo incesantemente porque a veces hace más calorcito en verano, como dijo un diputado de Vox en la pasada legislatura. Pero más allá de eso, yo prefiero centrarme en lo que ha sido el objeto de la comparecencia. Decía la vicepresidenta que, y lo ha repetido en dos ocasiones, entiendo que para darle mayor énfasis, que lo verdaderamente importante era liarnos con la naturaleza y no ir en contra de ella. Y yo estoy de acuerdo. Quizás estoy de acuerdo por puro instinto de supervivencia. No sé por qué me graban cuando estoy interviniendo si hay un circuito cerrado de cámaras en el que pueden sacar las imágenes. Lo digo por el diputado de Vox que lo está haciendo en este momento. Más allá de eso, como digo, quizás por un puro instinto de supervivencia comparto esa tesis. Porque parece que la condición de posibilidad para que podamos estar hablando aquí, para que podamos poner nuestros proyectos políticos aquí, incluso para que podamos proyectar nuestros modelos de sociedad, de vida y de futuro, pasan porque exista un planeta habitable. Y parece que a veces obviamos que el actual rumbo de las cosas nos llevan hacia una implosión, hacia un colapso que puede hacer incluso insostenible la vida en el planeta. Por lo tanto, yo voy a pretender seguir el guión e intentar hacerlo con pocas digresiones del mismo para poder tener una sistemática o un orden en el debate. Señalaba usted que había datos positivos en la gestión del Gobierno desde el año 2018. Seguramente es cierto. Muchos de los datos que ha puesto encima de la mesa los compartimos. Pero tampoco es menos cierto que pese a esos datos positivos, pese a esas medidas positivas, la realidad sigue siendo poco edificante, o por lo menos no, en los términos en los que las propias cumbres europeas del clima o las cumbres mundiales del clima se fijan como objetivo. A partir de ahí señalaba como un gran eje el que tiene que ver, y es normal, con la agenda climática y con la propia labor del PENIEC, del Plan Nacional Integrado que sujeta el PENIEC. Y hablaba de la descarbonización y de la necesidad de la inversión, o digamos, de las dos almas de este debate. ¿Cómo descarbonizamos nuestra economía sin dañarla en exceso y sin repercutir de manera negativa esos impactos en el conjunto de la ciudadanía y en su bienestar? En lo que tiene que ver con la descarbonización y siguiendo con el gas, yo creo que lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que hay 8 millones de hogares en la actualidad enganchados al gas como única fuente de suministro. Y que tenemos una industria también mayoritaria, casi diría abrumadoramente mayoritaria, enganchada al gas. Y a la vez el Estado español posee la mayor capacidad de regasificación de toda Europa. Y lo que nos plantean es que en el PENIEC se suba de un 23 a un 32 la reducción de emisiones. La sociedad civil plantea porcentajes mucho más ambiciosos que nos llevan a una descarbonización total para el 2040. Se habla del almacenamiento y se señala la importancia del almacenamiento, pero también ahí conviene decir que es que no vamos bien. Es que, por desgracia, todavía no se han hecho los deberes y la capacidad de almacenamiento todavía está por debajo de las necesidades. No ya de los deseos, sino de las necesidades. Se siguen manteniendo para el 2030 la alta capacidad de los ciclos combinados. Cuando, en nuestra opinión, lo que habría que hacer es un plan de cierre de los ciclos combinados, como con las nucleares. Y nos gustaría escuchar eso. Y yo no sé si la vicepresidenta llegará a ser comisaria europea o no. Si lo fuera, sí nos gustaría trasladarle una pregunta. ¿Trabajará para quitar la etiqueta de verde a la energía nuclear que en el ciclo pasado reciente se le puso? Porque a nosotros nos parecería importante que así se hiciera, sobre todo, y también en coherencia con lo que se está haciendo desde este Gobierno para acabar con el ciclo de la energía nuclear y dar paso a otro tipo de energías renovables, también en el depósito de sus residuos, también en la gestión de la propia energía. Creemos que hace falta un plan también para sacar el gas de los hogares. Porque si hablaba de que hay ocho millones de hogares conectados exclusivamente al gas, parece importante que también nos lo fijemos. Porque además, si no lo hacemos así y si no lo hacemos para el 2030, va a ser imposible alcanzar los objetivos de la cumbre de París en torno al grado y medio. Y a la vez decimos que para que eso sea posible hace falta una fuerte inversión pública. La fuerte inversión pública que nadie discute o que poca gente discute cuando se habla de la industria es la que se necesita también para ayudar a los hogares a que puedan hacer esa transición, ese abandono del gas por otro tipo de energías renovables. Porque a día de hoy la aerotermia es solo una opción para ricos y a día de hoy los procesos de transformación o de apuesta por otra energía siguen siendo altamente costosas para la población vulnerable que no puede asumir dichos costes. Quizás ahí habría que plantearse una tarifa social en función de rentas. Y ya que hablamos del sector industrial, la otra parte, la descarbonización de la que se hablaba, habrá que señalar que es este el sector que mayor consumo de gas realiza. Y también hay que decir, y lo decimos, que estamos en contra de las nuevas cogeneraciones porque nos atan más y durante más tiempo al gas y nos impiden cumplir con la descarbonización. Quizás haya que plantearse, igual que en los tiempos difíciles del inicio de la pandemia, que hay que redimensionar nuestra actividad y que quizás también, incluso decreciendo, hay que redimensionar nuestras capacidades productivas e industriales para producir aquello que nos es necesario y nos permite avanzar y no aquello que el tiempo va dejando atrás. De la misma manera que cuando se habla del refino y los fertilizantes, habrá que hablar qué ha pasado con ese corredor vasco del hidrógeno. Habrá que hablar de que eran aquellas promesas que desde esta misma sede, desde este Congreso de los Diputados, se hicieron en torno al hidrógeno verde y el hidrógeno azul, al futuro que estos tenían, cuando quien las hizo, el actual presidente Repsol, antes tuvo otros cargos, incluso políticos en algunos gobiernos como el del gobierno vasco, dice en estos momentos, no antes, ahora, dice que quizás se ha hinchado demasiado la burbuja del hidrógeno, del hidrógeno verde y del hidrógeno azul. ¿Qué opinión se tiene sobre eso? Porque con los fertilizantes pasa otro tanto de lo mismo, que seguimos importando amoníaco fundamentalmente del procedente del gas argelino, del gas fósil argelino, sin apostar de manera clara por transitar hacia un modelo agroecológico. Porque aquí, en esta cámara, hemos oído hablar mucho de agricultores y del daño al campo, pero hablamos poco de agroecología y se habla mucho de grandes empresas extractivistas o latifundistas también de la agricultura. Y el hidrógeno, un signo necesario, y hay que decirlo, no es sino la guinda de todo un pastel, porque el hidrógeno en la actualidad es ineficiente, es caro y cuenta o goza con una tecnología inmadura. Y se ponen ejemplos concretos, pues ya que se ha hablado de ArcelorMittal, diré yo algo también. ArcelorMittal en Sison opta o se va a llevar una subvención de 500 millones de euros de Europa con un compromiso, que es utilizar hidrógeno verde. Y lo que pretende hacer su dirección, no sus trabajadores, es utilizar hidrógeno gris, que es el que tiene que ver con el gas fósil. Igual que hay hidrógeno rosa, por si a alguien le sorprende lo de la tonalidad y la gama de colores, existe el hidrógeno gris y es el que tiene que ver con el gas fósil. Nosotros lo que planteamos es que se abandone el gas fósil para el 2035 y que se abandone en el 2040 el uso del petróleo. Y ya que hablamos de electricidad y voy finalizando o voy a intentar ajustarme al tiempo, creemos que hace falta que se den pasos en el sistema de fijación de precios. Usted lo ha mencionado, señora vicepresidenta, y nos gustaría saber para cuándo estará y cómo se está avanzando en esa expresión de una voluntad o de un deseo. Nos sumamos a quienes han señalado la necesidad de mantener los bonos sociales, térmicos y eléctricos, porque nos pone ante una dura realidad y es que sigue existiendo la pobreza energética. Y nos gustaría que se avanzara también en algo que ya hemos señalado desde esta tribuna en más de una ocasión, y es que hay empresas energéticas y eléctricas que sistemáticamente incumplen la ley e incurren en prácticas ilegales. Lo dice la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, no yo. Lo dicen cuando les ponen, por ejemplo, en abril de este mismo año a Naturgi, una multa de 19,5 millones de euros por manipular el mercado eléctrico. ¿Para cuándo se van a aumentar esas sanciones, ese régimen sancionador? En esta Cámara hay verdadero ardor cuando se trata de elevar las penas. El sentimiento punitivista es enorme cuando se habla de endurecer el Código Penal, de castigar a quienes protestan de una u otra manera. ¿Por qué no endurecer a quienes se forran a costa de incumplir la ley porque les sale barato, porque les sale rentable incumplir la ley? Quizás porque detrás de esas grandes empresas y también del gas natural licuado o de todas estas infraestructuras de las que estamos hablando se encuentran los grandes próceres de la patria. Y estoy hablando de los bancos, no de grandes redactores de la Constitución. Hablo de Santander, del BBVA o de la Caixa. Termino con dos cuestiones. Estamos de acuerdo con la defensa de la biodiversidad. Ha hablado de la ley de restauración de la naturaleza. Nos gustaría que nos señalara, tal como establece la directiva, cuándo esa transposición nos va a permitir, con un escenario que contemple, como digo, que dice esa transposición, la recuperación de toda la naturaleza degradada para el 2050. Es decir, qué calendario, qué fases y qué planes. Ha hablado de los agentes y bomberos forestales. Estamos de acuerdo en que hay que cuidar a quien nos cuide. Yo creo que la mejor manera de cuidarles es garantizarles acceder a una jubilación en tiempo y forma, es garantizarles salarios dignos, es garantizarles derechos, y es garantizarles, en definitiva, y garantizarnos todos y todas que lo público siga estando en manos de lo público. Y ya que habla de los océanos, y termino ya, presidente, sí dos cuestiones. Hay dos informes que han salido recientemente, unos de cero, que dice que solo se recoge el 33% o solo se recicla el 36% del plástico. El Coembes dice que el 71% hay una diferencia de criterio o alguien miente. Nos gustaría que el gobierno hiciera algo por ver dónde está la realidad. Y el otro tiene que ver con Eunomia, que es un órgano consultivo de referencia para la Unión Europea, que dice que las grandes empresas comprometidas con la reducción de plásticos solo están evitando a que se vierta el 7% del total. Por tanto, ahí también hay trabajo y nos gustaría saber su opinión. Gracias por el grupo parlamentario vasco EAJPNV, que también acumula en este turno...